Gracias Carlos, hasta luego. Bueno, nuestra invitada está al frente de una de las tres consejerías que detenta en el gobierno andaluz de coalición Izquierda Unida. Es una cordobesa de priego, licenciada en Sociología, ha sido concejala en el Ayuntamiento de la Capital Cordobesa y también portavoz en la Diputación de Córdoba. Es además la responsable de política institucional de Izquierda Unida en Andalucía y desde hace solo unos días es la nueva consejera de Fomento y viviendo una consejería que por cierto ha tenido cuatro consejeros en cuatro años. Esperemos Elena Cortés, buenos días consejera. Buenos días. Esperemos que lo suyo se prolongue un poco más en el tiempo. Esperemos que sí, que seamos capaces de estar cuatro años poniendo políticas en la consejería que resuelvan los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Para eso nos eligen y la política tiene que servir para resolver esos problemas de la ciudadanía, de la gente de a pie, de los trabajadores, de los jóvenes. Esa es la intención, con eso firmamos un acuerdo de dos fuerzas políticas, Izquierda Unida y Partido Socialista y bueno, ese es el empeño y el trabajo de todos los días, lógicamente. Hemos perdido una tertuliana, pero hemos ganado una consejera. Ahora, aunque yo no tengo muy claro que Elena Cortés haya ganado con el cambio en el sentido de, le ha tocado bailar con la más fea. Digo, porque es la consejería que, vamos, en cuanto a fondos y disposición económica, digamos que cero patatero prácticamente. Bueno, nos ha tocado bailar con la más fea o con la más guapa. Nos ha tocado una consejería que yo creo que tiene mucha política social. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque dentro de esta consejería está vivienda, es un derecho constitucional que recoge también el estatuto, el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a la vivienda. La vivienda es el espacio que permite o no permite que las personas resuelvan su vida cotidiana. Ese derecho a la vivienda permite que la gente resuelva desde el colegio de los niños hasta el centro de salud y el pediatra su vida. Por lo tanto, yo creo que es muy social. Y, además, en un momento en el que hay que dar una respuesta, y también estamos trabajando en eso, a los desahuciados, que es un elemento, un drama social, humano, y, bueno, pues a eso hay que hacerlo. Otro elemento importante que tiene esta consejería es el transporte. ¿Por qué? Pues porque a lo que se plantean los acuerdos, que es lo que hay que cumplir en nuestra senda, en nuestro caminito de trabajo, es que hay que tener una movilidad sostenible. Lo que se plantea desde la consejería, lo que planteamos es que hay que hacer una alianza para el transporte público, colectivo, con el peatón y con el ciclista. La inmensa mayoría de los desplazamientos que tienen obligados los trabajadores son aquellos que lo llevan desde su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Bien, pues vamos a tratar de asegurar que haya un transporte público que permita la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y que beneficie, bueno, pues a la inmensa mayoría de trabajadores y de trabajadoras que todos los días tienen que hacer ese transporte obligado. Y luego está la cuestión de la obra pública, que bueno, el mandato del acuerdo, el acuerdo programático entre los dos partidos es la reprogramación del presupuesto, acabando lo que está a puntito de acabar, y una reordenación del plan pista, que también hay que tener en cuenta, bueno, pues el plan de infraestructura del transporte que haga Madrid. Sí, con lo cual es mucho trabajo, yo creo que es muy social, muy pegado al terreno. Yo por eso no iba realmente al fondo de lo que es el trabajo en sí de la consejería. Iba cuando deseaba bailar con la más fea, me refería sobre todo a la cuestión económica, efectivamente, porque lo dejaba muy claro la consejera de Hacienda cuando presentaba el plan de recortes, de ajuste, después del Consejo de Gobierno, y ayer lo reafirmaba el presidente de la Junta. Bueno, realmente, obra nueva, cero, no se va a hacer absolutamente nada, va a haber una reprogramación de las obras que ya estaban en marcha, 571 millones de euros, y bueno, realmente la pregunta iría más bien qué pueden hacer con esa prácticamente escasez absoluta de dinero que tienen, ¿no? Y podemos ir luego por partes con todos los temas que ha puesto sobre la mesa, pero realmente cuando no hay dinero hay que echar imaginación y voluntad, porque otra cosa no se puede hacer. Claro, el momento de la política, ¿no?, y de que el trabajo de esta consejería y el conjunto del Gobierno sirva para responder a las necesidades, que es lo que estamos diagnosticando ahora mismo, qué necesidades tiene la población y cómo se responde desde la consejería, bueno, pues lo que tiene que ver con la obra pública, está claro, ¿no? ¿Por qué? Pues entre otras cosas también porque tiene que haber un ejercicio no solamente de solidaridad, sino de política de poner los pies en el suelo. Hay 400.000 familias en Andalucía que no cobran nada, es una prioridad absoluta de este Gobierno, el desempleo y los desahucios. Bien, pues eso obliga, también lo decía Diego Valdera, el vicepresidente de la Junta, ¿no?, a ser austeros con el gasto y a priorizar el gasto. Bueno, pues yo creo que es entendible, además, una comunidad autónoma que tiene un volumen de carreteras, de autovías y de alta capacidad, pues que está muy por encima de otras comunidades autónomas, ¿no? Antes de ir al detalle del trabajo que puede realizar su consejería ahora mismo, me gustaría preguntarle por el tema del conjunto de los recortes. ¿Usted cómo cree que van a ser aceptados por parte de su militancia y de sus votantes? Bueno, yo creo que los militantes de Izquierda Unida, los votantes de Izquierda Unida, éramos conscientes del momento en el que estábamos. Y así lo refleja el acuerdo, ¿no? Hay una... no estamos de acuerdo con el Partido Socialista o con otros partidos de cuáles son las causas de la crisis y cómo y qué políticas se han aplicado para salir de esta crisis. Veníamos a unos presupuestos que ya hemos votado en contra, con lo cual ahora lo que se trata es, a partir del 2013, del presupuesto del año que viene, es, bueno, pues virar y poner las políticas del gobierno a la atención de los problemas de la gente. No son justos y no los compartimos estos recortes. Y también planteamos que un gobierno y un parlamento pueden hacer muchas cosas para cambiar las políticas. pero o conseguimos movilización para que efectivamente, desde donde se están imponiendo estas políticas de ajuste que son injustas, que son innecesarias, que van a provocar más dolor, se movilicen y poder cambiar esas políticas, o, bueno, pues el panorama será peor, ¿no? El día 22 ya hay una huelga del mundo de la educación porque no están de acuerdo con los ajustes, ¿no? Y, bueno, pues eso es lo que hay que plantear. Y también hay otro elemento, ¿no?, que es importante, yo creo también, que es la defensa del estatuto de autonomía. En el sentido de los ajustes, pues eso tiene que ver con que Andalucía, el gobierno central le debe 1.504 millones de euros de la inversión de 2008 y 2009, que habrá que reclamar y que el gobierno tendrá que atender porque el estatuto es una ley orgánica, es la constitución de los andaluces y eso hay que liquidarlo. Y luego, por otro lado, bueno, pues también hay que cumplir y pedir el cumplimiento de la disposición adicional tercera que dice que las inversiones que vengan a Andalucía del presupuesto del Estado tienen que cumplir con el peso que la población tiene en el conjunto del Estado y ahora mismo no cumple. Sí, muy brevemente, ¿cree que con lo que se está haciendo hasta ahora, y sobre todo con este plan de ajustes, el gobierno andaluz está demostrando que hay otra manera de hacer política y realmente política de izquierda? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que hay una diferencia de cómo se han aplicado los recortes que no compartimos, que es educación pública, es un elemento fundamental para nosotros porque si se deteriora la calidad de la educación pública, quien verdaderamente sale perjudicado son los hijos y las hijas de los trabajadores y de las trabajadoras, pues con un aumento de fracaso escolar, con un aumento de la abandona escolar, eso no es posible. Bueno, pues eso es un elemento diferenciador. Segundo elemento, la educación, la salud es un derecho fundamental y no se puede deteriorar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Bueno, pues la salud está preservada. Tercer elemento, no vamos a ir a privatizaciones. ¿Por qué? Pues porque las privatizaciones solamente benefician a aquellas empresas que se quedan con el servicio. No benefician ni la calidad ni la inmensa mayoría de la gente que utiliza ese servicio público. Bueno, pues son elementos diferenciadores. En cuanto al recorte de los funcionarios, efectivamente están ahí. También se ha compaginado con un aumento del IRPF de las rentas más altas. También se ha compaginado con una reducción no solamente de la administración periférica, sino también del salario de los altos cargos. Y hay que seguir caminando en esa línea porque viene en el acuerdo. Se puede profundizar en una fiscalidad más progresiva y al mismo tiempo demandar a través del Gobierno, a través del Parlamento y de la movilización social que la fiscalidad a nivel estatal también sea más progresiva, ¿no? Porque hay elementos aquí que son absolutamente terribles. No es posible que se le esté planteando a Banqui a darle en torno, situaba el ministro el otro día, 15.000 millones de euros cuando lo que se nos está pidiendo es un ajuste durísimo. No es posible que no tengamos una banca pública o que el Banco Central Europeo no preste directamente dinero al Estado porque es que en los presupuestos generales del Estado de este año se contemplan más de 28.000 millones de euros para pagar deuda que lo que están haciendo el negocio son los bancos privados porque no hay una relación directa entre un banco público o el Banco Central Europeo con los Estados. Es decir, hay que cambiar muchas cosas para que la política gire a la izquierda, para que la política sirva para resolver los problemas de la gente y no para amparar otros lobbies y en ese camino en el que estamos. Ya sabes que el tiempo por experiencia vuela aquí en televisión, lo ha experimentado en sus propias carnes como tertuliana de esta mesa. Vamos a ir al detalle de cosas que puede hacer su consejería. ¿Qué obras realmente de las que están en marcha se van a poder finalizar en esta legislatura? Bueno, pues, por ejemplo, un elemento, el metro de Málaga. El metro de Málaga tiene que acabar. Carreteras que están a punto de acabarse tienen que acabar. Eso es lo que estamos viendo durante esta semana y la semana que viene. ¿Por qué? Porque no es sostenible que con todo el dinero que ya nos hemos gastado haya obras que no culminen cuando están prácticamente a punto de culminar. Bueno, pues eso es durante esta semana y la semana que viene, cuando hoy se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el plan que plantea la comunidad autónoma andaluza, reprogramar con un objetivo fundamental, transparencia y participación, que es un elemento que hay que ver, diálogo con las instituciones afectadas y lealtad institucional, porque la voluntad es resolver los problemas. Así que durante esta semana y la semana que viene diremos cuáles son las obras que efectivamente van a acabar y cuáles son las obras que tendrán que esperar. Todo lo que sea obra nueva, inicio nuevo, pues tendrá que esperar. Todo lo que esté iniciado y a punto de terminar, pues tendrá que terminar, pero por eficiencia social y económica. Tendrán que decirlo, por tanto, porque tengo aquí un listado. Además, los compañeros de diferentes centros preguntan, ¿y de lo mío qué? Por ejemplo, el tranvía de Jaén, ¿qué es lo que va a pasar si realmente ya está cerrado o no? ¿Qué pasa con el corredor ferroviario de la Costa del Sol? ¿Qué ocurre también con los trenes, las líneas de cercanías, que era otra de las apuestas, el aumentar esas líneas de cercanías? ¿Qué pasa con el AVE? Quiero decir, son muchas cuestiones. La prioridad es el transporte público-colectivo. Todo lo que sea eso, eso trataremos de resolverlo y trataremos de que dentro de cuatro años haya mejor transporte, mayor sostenibilidad en el transporte, mayor eficiencia en el transporte y que sirva para los desplazamientos de la inmensa mayoría de la población. Eso es una prioridad. Viene en el acuerdo programático y eso hay que cumplirlo. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con movilidad sostenible, transporte colectivo y público, la intención, el trabajo y la voluntad es cumplir ese acuerdo que sitúa esos elementos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a programar? Es lo que tenemos que ver. Bueno, aquello que iniciaron en la anterior legislatura, el anterior gobierno, de la colaboración público-privada, esto que no sé hasta qué punto tuvo éxito de resultados, ¿esto lo van a mantener en esta actual legislatura o lo tienen que ver también? Lo tenemos que ver también con esa reprogramación, porque a lo mejor hay obras de esa colaboración público-privada que no continúan. Todo eso hay que verlo en un espacio de tiempo corto, pero necesario para que se apruebe el plan de ajuste, priorizar la obra que tiene que ver con el transporte sostenible y a partir de ahí, con participación, con transparencia, de todos los implicados, desde los ciudadanos que son los que usan el transporte hasta las instituciones como ayuntamientos o como Estado que tienen también que colaborar y que participar en que eso sirva. Con el tema de la vivienda, ha hablado del tema de las personas que han sufrido ya un desahucio o que pueden ser desahuciadas en próximas fechas. ¿Qué van a hacer concretamente? ¿Y van a pelear por el tema de la adacción en pago? A ver, ahí hay tres elementos. Primero, yo creo que supone un cambio importante, yo diría que radical, que la Consejería de Fomento y Vivienda se ponga del lado de los desahuciados. ¿Eso qué significa? Pues que somos sensibles a ese problema dramático social, que vamos a estar ahí, que vamos a buscar soluciones con los afectados y con las entidades que provocan los desalojos. ¿Eso qué significa? Pues mucho diálogo y mucha firmeza en el sentido de que toda la riqueza, sea cual fuere su titularidad, dice el Estatuto, está al servicio del interés general. Bueno, pues ese es el principio. ¿Cómo ponemos en valor las viviendas vacías? ¿Por qué? Pues porque la propiedad tiene que tener un uso social. No se puede tener una propiedad que no tenga un uso social. Bueno, en ese vamos a caminar. Segundo elemento, la adopción en pago. Bueno, hay ya desde los sindicatos hasta grupos en torno al 15M y mucha gente más que están planteando una iniciativa legislativa popular, que es que hace falta recoger medio millón de firmas para que los ciudadanos presenten al Congreso de los Diputados que quieren modificar una ley, la adopción en pago. Bueno, pues eso es importante. Y hay que trabajar para que esa adopción en pago sea posible. ¿Cómo? A través de la movilización, a través de la firma de los ciudadanos de esa ILP que modifique la ley, a través del Parlamento y a través del Gobierno. Y a través del apoyo del Gobierno. Y a través del Gobierno, claro. ¿Por qué? Pues porque esa ley hay que modificarla porque es socialmente muy injusta. Porque hay muchas familias que llevan pagando 15 o 20 años su hipoteca con unas condiciones determinadas que ahora se han quedado en el desempleo y que no solamente pierden su casa, sino que tienen que seguir pagando la hipoteca. Bueno, eso no puede ser. Otro asunto con esto ya... Y es un elemento también, y con esto termino con la vivienda. Y es que vamos a poner en marcha el Observatorio de la Vivienda. Es un elemento que se planteaba en la Ley de Derecho a la Vivienda de Andalucía. Y bueno, pues un elemento que también nos permite... ¿Para qué va a servir exactamente? Bueno, pues va a servir para saber qué es lo que ocurre con el mercado inmobiliario, cuáles son las justicias o las injusticias que se provocan en el mercado inmobiliario para hablar con los afectados y para hablar con el sector. Hablar, discutir, conocer, argumentar qué te sirva para poner política en marcha, pues tiene mucho que ver con la transparencia, tiene que ver con la participación y tiene que ver con la toma de decisiones pegado al terreno. Con lo cual pondremos en marcha también ese observatorio que ve a tal también que es lo que está pasando con la realidad, que tiene mucha familia de los desahuciados. Bueno, con esta última respuesta me voy a comer mi pregunta porque si no, no le va a dar tiempo a mis compañeros a formularla. Román Orozco. Sí, desde incluso unos días antes de que llegaran ustedes al gobierno, la prensa conservadora y el Partido Popular decían que los empresarios y los inversores estaban huyendo de Andalucía por miedo a los comunistas. Usted forma parte de ese cupo de los comunistas, como dicen despectivamente. ¿Qué le diría a esos inversores y a esos empresarios para que se queden en Andalucía y colaboren con su consejería en la construcción de carreteras, en la reparación de viviendas y todo ese tipo de cosas? Bueno, a mí que me llamen comunistas es un honor, como comprenderán. Y lo segundo que le diría es que no nos comemos a nadie, que lo que queremos es hablar, dialogar y resolver los problemas, bueno, que yo creo que ellos deben de ser conscientes de la injusticia absoluta que se está cometiendo con esa cuestión. No nos comemos a nadie, vamos a hablar, vamos a dialogar y a ver si podemos llegar a soluciones justas para una inmensa mayoría de la población que vive una situación muy complicada y que son doblemente víctimas de la crisis. Pepe Fernández. Señora Cortés, buenos días. Le hago una pregunta en calidad de su... como responsable de política institucional de Izquierda Unida y también como consejera, ¿no? Desde hace años, el Fiscal Superior de Justicia de Andalucía viene reflejando en su memoria anual la existencia en Andalucía de más de medio centenar de organizaciones del crimen organizado. Sistemáticamente aparecen noticias en distintos puntos de Andalucía donde el crimen organizado se introduce en la política, sobre todo en áreas de urbanismo. Yo quiero preguntarle, en último lo mencionó en Casares, quiero preguntarle por el asunto Casares. ¿Qué opina de lo que ha pasado allí? Desde la presunción de inocencia, pero ya hay una decisión judicial donde al exalcalde comunista de Casares le han metido en la cárcel. Y eso que no tienen las competencias de urbanismo. Ahora mismo ya está la consejería, ¿eh? Que no sé cómo le ha sentado, ¿no? En su doble vertiente. Efectivamente. Bueno, a ver, de la situación terrible de la mafia rusa, o de las mafias en general, yo recuerdo que ya Antonio Romero, que fue parlamentario, escribió un libro de qué es lo que estaba pasando y cómo tenía que haber, bueno, desde el punto de vista de la fiscalía y desde el punto de vista del gobierno, que eso no pueda ser. Y bueno, esperemos que todo eso se refuerce, ¿no? Y que se impulse, porque eso no es posible. Y en el caso concreto de Casares, bueno, aquí lo que Izquierda Unida ha planteado y ha decidido ya una suspensión cautelar de la militancia y, bueno, pues a ver cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Suspensión cautelar de militancia y, bueno, pues esperemos que sea inocente, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Y, bueno, vamos, tolerancia cero con la corrupción. Yo creo que ahí Izquierda Unida sí que ha planteado elementos claros y, bueno, pues este último es un elemento claro y diferenciador absolutamente, ¿no? Concha Caballero. Sí. Bueno, pues quería preguntarle, ¿cuál es el sello que Izquierda Unida quiere imprimir en esa consejería? Las políticas esenciales para ser recordadas. Bueno, pues el derecho a la vivienda como un derecho de la ciudadanía y como no parte de la especulación o del mercado, el uso social de la vivienda, la rehabilitación y el alquiler en una dirección completamente opuesta a la que está caminando el Partido Popular con la modificación que ha hecho de la ley de los arrendamientos urbanos que lo que plantea es menos seguridad para los inquilinos y más seguridad para los propietarios, poner en valor las viviendas vacías y parar los desahucios en Andalucía. En cuanto al transporte, la movilidad sostenible, el servicio público, el transporte público, el peatón y el ciclista son elementos que nos van a permitir cambiar también el modelo productivo de esta comunidad autónoma. Y en cuanto a la obra, pues exactamente igual, todo lo que tenga que ver con la vertebración sostenible, social, de quién usa el territorio, quién se beneficia del uso del territorio como un elemento absolutamente diferenciador, creo yo. Bueno, señora, bienvenida. Yo quería insistir en el tema de los metros y en concreto el de Málaga. Usted ha dicho que el de Málaga se va a acabar en esta legislatura. Va a cumplir el plazo, creo que en 2013 tenía previsto que terminase y en el caso del metro de Granada, que tiene otro sistema de financiación, me gustaría saber qué hay de ello también y si también se va a acabar en esta legislatura. Se va a acabar en esta legislatura. Con seguridad. Es una prioridad. Viene en el acuerdo. Es una prioridad absoluta el transporte público. Y en los metros son transportes públicos. ¿Y el de Málaga en 2013? La intención es que se acabe en el 2013 y que se... Lógicamente. Hay que cumplir ese tipo de compromiso, entre otras cosas, porque es que además inciden en transporte público colectivo, frente a más coches, más carreteras, transporte público y colectivo, que beneficia la movilidad y también la movilización de los trabajadores de los peatones. Aquí lo vamos a tener que dejar. Yo quiero agradecer a la consejera que haya estado con nosotros. Nosotros esperamos verla en más ocasiones aquí en este lado de la mesa. Cuando la teníamos en ese otro lado, la verdad es que estuvimos muy contentos de tenerla. Fue un auténtico placer. Muchas gracias, Mabel. Gracias, Serena Cortés. Gracias. Hasta luego. Y gracias también a mis compañeros Román, Pepe, Concha y María Dolores. Que tengáis buen resto de semana. Y hasta pronto. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esperemos que sí. Que no nos den muchos sustos la prima de riesgo. Vamos a ir de nuevo con Carlos María Ruiz, en este caso, para titulares informativos. Carlos. Sí, Mabel, a esta hora se celebra en el Congreso de los Diputados el Pleno que convalida el decreto que recorta 3.000 millones de euros en educación. El próximo curso los profesores... Gracias, Mabel. Gracias.